Bueno, vamos a hacer unos sanguichitos de rollitos, vamos a hacer unos sanguichitos de rollitos junto con pollitos Diciendo mi nombre del nuevo mundo, pollitos, esto sigue sonando, no me asuste Vamos a hacer los sanguichitos, uno, dos, tres Este es más complicado, vamos a hacer los sanguichitos de los redonditos, punto y ya No, dale, dale, dale Oli, oli, saludos Hoy vamos a estar preparando los sanguichitos de rollitos Hoy les estoy robando aquí el segmento a Cristian Cordero Que me estará acompañando hoy en la preparación de rollitos Eso sí, hay uno de los sanguichitos que van a quedar sin queso crema Porque después, tú sabes, a veces se nos van a olvidar las cosas Yo no quiero echar la culpa a quien se nos quedó Pero, no, les voy a decir los ingredientes Papel de aluminio Porque el papel de aluminio lo vamos a utilizar ¿Ingrediente? Papel de aluminio En uno de los... Pues si tiene bajo aluminio, ¿no sabes el ingrediente? ¿Cuál es el ingrediente? Un envaso de colapia Los ingredientes que son Vamos a utilizar un tulip Porque vamos a hacer una versión diferente de sanguichitos de mezcla Adicional a los adicionales ¿Puedo decirme que es una lista mejor? ¿Ah? No, continúa Que deje esta la marcha Los sanguichitos de mezcla Los ingredientes serán Comenzamos con una mezcla, ¿verdad? Para los sanguichitos de mezcla Podemos también más adelante presentarles cómo se hace esto Estos son unos sanguichitos que se utilizan en Puerto Rico Para los jangueos, los cumpleaños, las bodas Todo tipo de actividades Divorcio Y también para los divorcios Y para el chisme Porque donde hay chisme Ahí sanguichitos mezclas Los tradicionales se utilizan lo que es el jamón El queso Vamos a utilizar queso blanco y queso amarillo Pueden hacer dos diferentes tipos de sanguichitos de rollito Se supone que también tengamos queso crema Pero alguien se ha olvidado el queso crema No quiero echar la culpa Pero vamos a comenzar Y el principal, pues el pan Porque ahí es donde vamos a utilizar los ingredientes De este sanguichito de rollito Ya que estamos en confianza Te puedo tocar el culo Te voy Es que eso parece una otra cosa Sí, lo acabo entiendo al final Déjense ahí Ok, vamos con el pan El primer paso El pan El pan Mi suelva Vuelve a perder O sea que vamos a estar haciendo De este sanguichito Vamos a estar haciendo De este sanguichito Mira como se ve de mano ¿Dónde se ve? No Dale 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 O sea que vamos a estar haciendo Tres sanguichitos diferentes Es con esto El primero El primero va a ser el sanguichito de mezcla Zumba De alguna manera diferente Necesitamos Verdad Este Un cuchillo Metálico Para que sea más fácil Pero Esto es lo que tenemos a la mano Así que vamos a comenzar Otro pequeño error de producción No es culpa mía A cortar por el medio O sea por la quinta Como que lo vas a voltear Y en esta parte Lo van a abrir De esta manera Verdad si le he quedado Aquí Se ve tan sexy Sus abiertos En esta perspectiva Cuando quede así abierto Uhhh Me recuerda algo Vamos a utilizar Este Esta Mezcla Que ya viene preparada Pero También la pueden realizar En sus casas O sea Podrían buscar Este Verdad Por el internet Oh Mira la pelea Que ya tiene Para abrir Esa Porque aquí Yo tengo un ayudante Para que me esté Verdad Grabando Pero no me puede ayudar Abriendo esto Está bien O por ahí Ya me embarra la mano Lo que vamos a hacer Con una cucharita Vamos a Por la parte de atrás Que tiene la curvita Por esta parte de atrás Y Vamos a hacer Este movimiento Y Es que Está lindo Si viera la fluidez Con la que ya está ahí Ella Ella se nota Que hace muchos Sandwiches En su vida Entonces Ustedes van Poco a poco Esto Hay que Utilizar ¿Verdad? Estén Tentando En todo El pan Que eso quiere Mirad Rellenito Cuando ustedes vean ¿Verdad? Que ya esté todo Relleno ¿Verdad? Toda la mezcla Usted va a coger Por lo menos Yo empiezo Desde el centro Y voy Haciendo pequeños Toques De esta forma Y vamos Enrollando Poco a poco Poquita a poco Esto Son unas actividades Que pueden hacer Con sus hijos De hecho Yo aprendí Esto Con la mamá De una de mis Mejores amigas Cuando yo era pequeña Ustedes lo van A medir De esta forma De puntita A puntita Te van a dejar Como medir En cada lado ¿Verdad? Para Que pueda Este Pueda Y Estos Lo van A Lo van A poner De abajo Y Lo van A utilizar El principio Vamos A medir Como Dando De esta Manera Y Miren Esto Ustedes Van Dándole Vuelta Y Cuando Le dan Una Vuelta Van Apretando Y Jaraño Apretando Y Jaraño De esta Manera Ustedes Van Comprimiendo Toda La Mezcla Y Va Quedando En Un Con De Rojito Vamos También Echando Así A Un Lado Acomodando El Rojito Apretado Y Jalando Siempre Recuerden Eso Para Que Le quede Bastante Ajustado Y Le quede Bastante Formadito Y Bonito Y Tenemos Nuestro Primer Rojito Esto Se Poner En El Freezer Se Puede Dejar Una noche Para Otra O Se Puede Dejar Por Lo Menos Una O Dos Para Que Se Ponga Compartir Y Luego Podamos Cortarlo Ahora Vamos A Comenzar Con Los Aguchitos De Mezcla De Jamón Queso Y Queso Crema Pero Recuerden Que Esta Vez Sería Una Versión Sin Móvil Y Probablemente Sin Amón Si No Lo Abrir Esto Esta Vez Vamos A Ponerle En Prueba A Cris Que Cordero A Ver Si Puedes Preparar Los Sabuchitos Y Tras Tanto Yo Voy A Ayudarlo Con El Queso Crema Que Pegar El Cuchillo Es Que Eso Tiene Como Que Cierra Tiene Como Que Cierra Y Que Quiero Dañarlo Pero En Estos Momentos Yo Te Vamos Y Quita Si Cierra Es Igual De Difícil Que Como Abre Va A Tener Frescura Garantizada 10 Minutos Del Video Va A Ser Dregando Con El Amoguete Y Si Se Fuerza Por El Mueve A Amorea Se Se Ve Ella Con El Ramosis Para Adentro Ok Ya Dale Que Tenemos Que Hacer La Paina Esa Que Reguero Se Está Haciendo Aquí Ay Mi Madre Tiene El Culito Duro Ahí Está El Culito Con Las Manos Para Que No Terminar De Cortar El Pano Completo Del Aguado Como Si Fueras Un Sandwich Ah No Lo Abrir Con Las Manos Tienes Que Pudieras Ser Tu Quien Este Aquí Te Masajeando Pero Te Freseas Te Mieres Que Ella Te Tira Directo Tu No Me Hacer Caso También Una Mariposa Imaginariamente Le Estoy Echando Que Esa Crema Recordando Que Ella No Lo Compró Yo Tampoco Entonces Van Luego Del Ceso Crema Van Utilizar El Ramón Ok Ahora Mimor Estamos Poniendo El Jamoncita Arriba Le Estamos Poniendo El Jamoncita Allá Arriba Hay Dos Vamos A Tare Ramón Dale Dame Otro Zumba Dale Uh Ya Son Tapado En Este Saúl Nosotros Vamos Hacer Mitad Queso Blanco Y Mitad Queso Amarillo Para Que Comenzamos Con El Queso Blanco Amarillo Ua Y Tare Amarillo O Tare Amarillo Ad Tare Al Tare terminé yo poniéndole el queso blanco no recuerdo yo pero él le tocó por él el queso amarillo si se trata de queso soy un espejo ay dios mio puedo girarlo con calma con amor, se nota que se necesita vamos a desarrollar esta vaina bueno tu dijiste que le meto el leo que voy voy a un lado ven entonces entonces ya prácticamente está aquí en el momento en que le quede con forma fálica entonces ya saben que están haciendo el proceso correctamente y ahora el aluminio lo vamos aca a ver la presión porque no es meter presión es saber meterla y ahí y la teacher me dijo que le hago presión para que cierre mira como se ve en el centro el pancito ahí japoncito queso entonces pues nada esto se queda esperando de una hora a dos este sacas el papel de aluminio y vas cortándolo entonces vamos a presentar el proceso ya ya terminamos el otro me mentí te hicimos hicimos mitad mitad es que ahora uno queso blanco y uno queso amarillo y el de y ya está pues en teoría tres sándwiches diferentes y y te desnuda como que aclárate párate ahora y y y y y y y y vamos a hacer el sándwichito redondito o como quiera que se llame sándwichito de rollito sándwichito de rollito sándwichito de rollito de rollito